en un triste día para el mundo del espectáculo se ha confirmado el fallecimiento de la aclamada actriz venezolana teresa selma a la edad de 93 años con una carrera que abarcó siete décadas y dejando un legado imborrable en el teatro cine televisión en el mundo del doblaje selma será recordada por su talento incomparable y su inigualable contribución al arte escénico la noticia de su partida fue dada a conocer por la también actriz amanda gutiérrez quien compartió un emotivo mensaje redes sociales para despedir a su querida amiga y colega se nos fue la excelente y muy querida actriz teresa selma a sus 93 años activa hasta el final la inolvidable asunción en la dueña grandes clásicos que hicimos en el canal 8 la dama de las camellias y tantos otros se fue una grande una maestra gracias por todo querida teresa hora de descansar besos y bendiciones expresó gutiérrez como viendo a miles de seguidores y colegas en el mundo del entretenimiento nacida el 13 de agosto de 1930 en puerto píritu venezuela teresa selma dejó una huella indeleble en la industria del espectáculo su versatilidad y habilidades interpretativas le permitieron brillar tanto en el teatro como en la pantalla grande y chica debutó en méxico en piezas teatrales destacando por su pasión y entrega en cada actuación a pesar de que aún no se han revelado las causas exactas de su fallecimiento ni el lugar donde descansarán sus restos mortales se sabe que selma seguía activa profesionalmente hasta sus últimos días lo que evidencia su amor y dedicación al arte escénico tras conocerse la triste noticia las redes sociales se inundaron con mensajes de cariño y admiración hacia teresa selma sus fanáticos la recuerdan como una mujer ejemplar y emblemática para la televisión hispana cuyo legado perdurará en la memoria de todos aquellos que tuvieron el privilegio de disfrutar de su talento sobre los escenarios y frente a las cámaras la partida de teresa selma deja un vacío irreemplazable en la industria del entretenimiento pero su legado perdurará como un testimonio terreno de su pasión por el arte y su contribución al enriquecimiento cultural de latinoamérica